Para nosotros las imágenes de los santos no es tú, que lo escuche todo el mundo. Las imágenes que tenemos en la iglesia católica no es un dios, no es un dios. Ahora dividimos ya, dividimos otra vez, de aquí para abajo ustedes son toda clase de evangélicos y ustedes son cristianos católicos. ¿Ustedes son? No, 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 este parranda no son. A ver, ahora ustedes son católicos. Si le responde un mal, le cambian. A ver, ¿ustedes son? Escucharon. No, no escucharon. Vamos. ¿Ustedes son? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Voy a ver un cachicho! ¡Aquí! ¡No! ¡Y a rincón! Sino que por distante casco ocupa tu cunco. ¡Vamos! De hecho 17.21. A ver qué dicen. siendo pues linaje de Dios miren, escuchen esto siendo pues cristianos verdaderos que aman y sirven con fidelidad si tú eres verdaderamente hijo de Dios si eres linaje, linaje quiere decir que tú eres hijo de Dios eres discípulo verdadero de Cristo que amas a Jesucristo que obedeces a Cristo que le es el Señor mira lo que dice si tú realmente eres... no debemos pensar no debemos pensar vamos catónicos no debemos pensar no debemos pensar escuchen protestantes no debemos pensar quienes piensan a ver, ¿qué vamos a pensar? no debemos pensar ¿qué? no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro que la divinidad o sea, que Dios sea el búscale en este latinoamericano explica mejor no debemos pensar que Dios pueda habitar o puede estar o puede ser al igual que la imagen o por ejemplo ¿se acuerdan del becerro de oro? muchas veces los catequitas nos han predicado del becerro de oro han escuchado de la serpiente de bronce se mataron que Dios que los catequitos van a Georgetown que los catequitos tienenК de la serpiente que los catequitos van a irse y por eso la serpiente va a irse y dios lichica de la misma manera. Moisés ya es una serpiente, y pipas chaita javaringa, el mandato era, pipas chaita javaringa, vivirá, pipas manas chaita javaringa, morirá. Y que más tenés que ha hecho el 17-29, está diciendo que nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, no debemos pensar, pensar, piensa en que hay imagen de San Francisco de Asís, Dios descansa, católicos, los protestantes, los protestantes, piensa en que hay imagen de San Francisco de Asís, Dios descansa, católicos, los protestantes, los protestantes. ¿Cuál es su nombre? Yo hejo yo. ¡Claro! Habrá toda este mundo. Civita, fuay chayi, yo he ultraikan 자icet solos! Midian хотите, tota eléctricos. Yo hejo my mode. Yo hejo. Esto que todo sonta clara. Quedó claro, ¿verdad? Muy bien, aplauso para ustedes, muchas gracias. Quedó claro. Kuntur Hwarar 갓, rog dios neil. Ket setting, rog dios neil. Rog dios neil. Kunturha gので, rog dios neil. Anchonga, Dios mío. Hazapata, Dios mío. Huachua, Dios mío. ¿Me explico? Todas las mujeres de Salomón, el mandato era a Salomón esto. Porque todos de este pueblo aman a Dios. Por eso a Salomón le desviaron a sus mujeres del camino y le llevaron tras otros. Dios es ajenos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante dice, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios es el único y a él adorarás. El mandato es amar y adorar a quién? Al único Dios verdadero. No hay otros dioses para nosotros. ¿Pero qué dice Hechos de los Apóstoles? El mandato es no adorar otros dioses. ¿Y qué es lo que entienden nuestros hermanos evangélicos? Que para nosotros, Ñoganchipa, me hechos de los 17, 29. Paikuna, piensan que hay neta Ñoganchipa. Vamos a dividir el pueblo. A ver, de aquí. Soy feo, mírenme. De aquí para allá, ustedes son evangélicos. Y son de mentira, no me vienen a salas. ¿Sí? Caimán, taburama, ustedes son católicos. Y si se cortan el mar, les cambio. Miren. Jaomaychi católicos. Ustedes son católicos. Ustedes son evangélicos. Ustedes son evangélicos. Vamos. Ustedes son protestantes. Claro, me protestan duro. Ustedes son católicos. Católicos, guayos, guayos. Vamos, fuerte. Ustedes son? ¿Han escuchado? No. Digo, duro, duro. Ustedes son? Católicos. ¿Escucharon? No. Bueno, entonces. Miren. De aquí para allá, lo que dicen. Paikuna piensan que la imagen de San Francisco de Azuz es Dios. No. 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 Adelante, los que dicen. No. No. Ti es el paix. No. No, no. Adelante, los que dicen. Y es el paix. No, no. No, no. Y para el que no puede ser? Dios. ¿Pita de Semigão? Este es un infiltrado Ahora vamos a cambiar el rumbo Ahora ustedes son protestantes Y ustedes son católicos ¿Ustedes son? ¿Ustedes son? ¿Ustedes son? La experiencia ¿Verdad? Miren Ahora yo les pregunto a ustedes Pita Cuchayico Paicuna Piensan Santa Rosa de Lima Santa de la Iglesia Católica Está en Lima Lo tenemos una imagen tan grande Que tiene más valor Un billete que tiene más valor ¿Cuánto es? 200 dólares En esa imagen está Santa Rosa de Lima Paicuna Van con la papera Altar Pichurazan Cachcan Santa Rosa de Lima Y ché Van con la papá Dios Ni que chingue Tapuza Hay que chica Todes Hay en Tachuca Y van con la papá Unos piensan Unos piensan Y matan Y matan A ver Ayúdenme usted ¿Qué les falta? ¿Sé eso usted? Un poquito Razonar ¿Cuánto me hubiera gustado Que el pastor venía acá? Yo le preguntaría La misma cosa A ver Pita Cuchanico ¿No? Si no hay mucho Si paic Quiere Cuchara Ustedes Miran Clarito ¿Verdad? Pita Cuchanico Ellos Mismos ¿Ah? Cháime Jankunata Ño Anitichi Cháime Jankunata Ño Anitichi Chacuanos Míos Para nosotros Si jokla Pascate Pienzan Que Inti Dios Ni que chich Habla Jankunapa Pecado De Hido La Tría Si Jankunapa Acá Por ejemplo In India Vakan Jankunapa Dios Jankunapa 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 Vakan Paca Jankunapa Trap Animal Jankunapa Una Jankunapa Animal Manta D Jankunapa 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 Una imagen que hay dentro de la Iglesia Católica, para nosotros no es... Dios. ¡Adañinche! Vamos, que lo vean en el video. Para nosotros las imágenes de los santos no es... Dios. ¿No es? Dios. ¿No es? Dios. No es Dios. ¿Qué es la imagen de San Francisco de Asís? Solamente una imagen. ¿Por qué digo? Yo soy tan devoto de San Francisco de Asís. Yo soy tan devoto de Padre Pío. Yo soy tan devoto de San Antonio de Padua. ¿Y mataron a un paico? San Francisco de Asís disfrutaba del aire. Jala, chaquichaya, se va a coico, caí en la perra de pasto, no caí en mi coima, se va a la chocó, no en la coica, pájaro, el chacolá, también. Ya no puedo ir a checar a los niños, ya no puedo ir a la tuya, no puedo ir a la mano, no puedo ir a la mano, ya no puedo ir. Y se iba al campo y disfrutaba, y pidía, alababa a Dios. Así, todo pescado. ¿Qué hacía San Antonio de Padua? San Antonio de Padua, javaí con el maquinete y ya no. Vaya la mierda, se fue al mar, al océano y empezó a predicar a los peces. Y caí, pescado y saconaba, al tubo de un saltarismo, chaitienbope, sequía de peces, había, no habían peces, chaitienbope, como milagros, bastantes veces, y es más, junto con los peces pedía a Dios que lloviera. Y no pasó ni dos, ni tres, ni cuatro horas, empezó a llover y empezó a saltar los peces. Eso hacían los santos. Un, por ejemplo, San Martín de Párez, santo de la Iglesia Católica, quien es más esteruano como nosotros. Y mataron a los peces. Misita a los peces, 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 a los peces. Trata, salen las peces. y el santo, porque predicaba a los animales, hasta los animales les escuchaba por eso a los pastores evangélicos les invito, vean la vida de los santos, estudialas y verás que tan grandes hombres héroes en la guerra, en la vida espiritual como llegó a la santidad San Martín de Pores, paga risacompas, con un morafón cospan, más de 3 o 4 horas, hasta tal punto crucificó para que el turán no pague y levacoró como súper sallallí Santa Rosa de Lima, muchas veces se ha ido a su casa y mataron a Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima, muchas veces ha ido a su casa y a su casa y no se ha ido a su casa y no se ha ido a su casa Chaitinbope esclavizaba esclavitud en esa tierra muchas veces y por eso hasta hoy en día está en ese pozo más de 10 metros de profundidad. ¿Eso es la vida de los santos? Les pregunto yo. Mira, a qué maten a los pastores evangélicos. Católicos ¿Los evangélicos tienen santos? No No creo Católicos ¿La iglesia católica tiene santos? Sí Dánle los aplausos a todos los santos de la iglesia católica Y por eso nosotros tenemos las imágenes de los santos Para recordar la vida de ellos Chagrecia y elipano y la iglesia chifra Debemos ver con los santos de la iglesia Ojo Muchos gücees son Muchos de aquí es familia chifra Man a san Martín San Martín Pe porrespa que siempre no hayILLA nada náquenla abajo en la eglesia católica Sí Sí El papá es el perro, que duro, la mamá es la gata, peor, el hijo, Augusti, como comen y grandeza a ellos, a punto de devorarse. Es duro comparación así, pero no es la realidad. En vez de que no han llegado a los cristianos, no han llegado a los chinos, no han llegado a los chinos. Y por eso hay hijos que están matando a sus papás. Hay hijas, mamanta, hasta majaros, y aparte de eso denunciarán. Denuncia y denuncia. Los papás, denunciando y metiendo a la cárcel a sus hijos. Nos hemos encontrado con estos casos muchas veces. Y por eso se está destruyendo nuestro matrimonio. Por eso se me escapaban mis lágrimas. Ojalá que este poquito siquiera podamos consular a nuestro Dios. Al menos este poquito, porque ya es hora de vivir nuestra fe. Por eso, queridos hermanos, deben grabarse ustedes que las imágenes que tenemos en la Iglesia Católica no es un Dios. Las imágenes para nosotros, simplemente un recordatorio. Para eso es, pero ellos leen un capítulo, un versículo, extraen ese poquito. Un texto sin el contexto, sirve para un pretexto de los protestantes. Por eso, ahora dividimos, ya, dividimos otra vez. De aquí para abajo, ustedes son toda clase de evangélicos. Y ahora ustedes son cristianos católicos. ¿Sí? Vamos. ¿Ustedes son? No, 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 no. Este parranda no son. A ver. Ahora ustedes católicos. Si le responden mal, le cambiamos. A ver. ¿Ustedes son? Escucharon. Ay, no. ¡Ay, no escucharon. ¡Ay, no escucharon! Ustedes son. A ver qué dicen. Siendo pues lenaje de Dios. Me escuchen esto. Siendo pues Cristianos verdaderos que aman y sirven con fidelidad. Si tú eres verdaderamente Hijo de Dios Si eres Kinafe Kinafe quiere decir que tú eres Hijo de Dios Eres discípulo verdadero de Cristo Que amas a Jesucristo Que obedeces a Cristo Mira lo que dice Si tú realmente eres No debemos No debemos Vamos católicos No debemos Escuchen protestantes No debemos Pensar ¿Quiénes piensan? A ver, ¿qué vamos a pensar? No debemos pensar ¿Qué? No debemos pensar Que la divinidad Sea semejante a oro Que la divinidad O sea Que Dios Sea el Búscale en el latinoamericano Explica mejor No debemos pensar Que Dios Puede habitar O puede estar O puede ser Al igual que la imagen O por ejemplo ¿Se acuerdan Del becerro de oro? Yashkandichime ¿Verdad? Muchas veces Los catequitas Nos han predicado Del becerro de oro Han escuchado Han escuchado De la serpiente De bronce Y mataron Al vacu Che y pasarete Con el transcurso Del tiempo Que el serpiente Moisés Tandirga Nique Taitanje Jala Yronatan Serpiente Kachukukkan Moisés Y Moisés Azuna Serpiente y pipas chaitas el mandato era pipas chaitas vivirá pipas manas chaitas morirá y que mal tenés que ha hecho 17.29 está diciendo que nosotros si somos verdaderamente hijos de Dios no debemos pensar pensar piensa piensa en que hay imagen de San Francisco de Asís Dios rescanta los protestantes los protestantes los protestantes piensa piensa claro ahora yo les pregunto piensa ¿queda clara verdad? muy bien aplauso para ustedes muchas gracias ¿queda clara? no son dioses con esto termino pero eso sí si tú eres un hombre de Dios una mujer de Dios con el discurso del tiempo y si Dios puede obrar mirándolos por medio de ti y eso es lo que hacen los santos bueno muchas gracias hermanos queridos que Dios los bendiga y los pague por su tiempo muchas gracias 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 por ver el video.